Nosotros somos Oswaldo Cabrera Pérez y Jana Sofía Ceres Martínez y les vamos a hablar sobre los sistemas basados en GRID. ¿Qué es un GRID? El GRID Computing es una infraestructura de recursos virtual. Esto es, mayor poder en el CPU, aplicaciones, datos, almacenamiento y recursos de red. Se dice que es una infraestructura porque conecta diversos recursos usando hardware y software que lo coordina y administra y permite la computación distribuida mediante una red de estos recursos. Se hace una analogía con una red eléctrica porque está pensada para que el usuario lo utilice cuando lo necesite, sin preocuparse por dónde se localiza, en qué sistema operativo reciben los datos y sus recursos. Tan fácil como obtener energía eléctrica del enchufe de una pared. Unas de sus características son Los recursos no comparten un reloj físico. Los recursos no van a compartir memoria. Los recursos estarán geográficamente separados. Autonomía y heterogeneidad en los recursos. Esto es, la variedad y diferencia de sus elementos, como son tanto las redes, el hardware y los sistemas operativos. Coordina recursos que no están sujetos a un control centralizado. Los gris computacionales deben conectar recursos en diferentes dominios administrativos mediante políticas comunes. Uso de protocolos e interfaces abiertos, estándares y de uso general. Es importante el uso de estos protocolos e interfaces para definir el mecanismo básico de cómo se establecen, negocian y manejan las relaciones entre los usuarios y los recursos. Calidad del servicio. Se debe llegar a un acuerdo siempre respecto al nivel de calidad. Estas características deben ser cumplidas para que se pueda considerar un sistema distribuido green. Más adelante se explicarán algunas de ellas con algoritmos. Bueno, yo les voy a explicar lo que son los tipos de grid. Primero existe el grid computacional, en el cual se comparte el poder de procesamiento de nuestro procesador. El segundo es el grid de datos, donde se presta almacenamiento para que se pueda transferir y almacenar datos. Y el tercero es el grid de servicios, el cual se comparten aplicaciones específicas. Y o es licencias que se necesiten. La arquitectura. Existe algo llamado Open Grid Series Architecture, el cual implementa o establece los estándares y protocolos para el funcionamiento del grid. Como podemos ver en nuestra imagen, la primera capa que nos encontramos es la de recursos, o también llamada Fabric Lawyer, que tiene los recursos que queremos compartir. Después siguen las organizaciones virtuales. Estas organizaciones virtuales nos ayudan a especificar qué recursos exactamente queremos compartir. Después viene el middleware, el cual se encarga de hacer las tareas básicas del grid, lo cual son seguridad, autentificación, administración, coordinación, y bueno, todo lo demás que se necesite para administrar el grid. Y por último está la capa de los usuarios o clientes, que es a donde queremos que nuestros recursos lleguen. Como dije, el middleware se encarga de hacer tareas básicas, como es la administración, la seguridad, y todo eso. Y aquí tenemos unos algoritmos que explican cómo se hacen. El primer algoritmo que vamos a ver es el de seguridad. Como ya lo dijo mi compañero Oswaldo, la OGCA ejecuta protocolos web, los cuales se van a encargar de la autentificación. En estos protocolos se implementa criptografía de llave pública y privada. Para hacer esto, usamos una autoridad de registro, RA, por sus siglas en inglés. Una RA se encarga de registrar nuevos nodos que deseen acceder al grid mediante la verificación de credenciales. Usa algoritmos tanto para el lado del usuario como para el lado del proveedor. Primero, se va a generar la solicitud para establecer el enlace de comunicación. Se proporcionan las credenciales y el RA se encarga de evaluarlas. Si se autoriza, entonces va a mandar un mensaje de autorización. Si no, el acceso va a ser denegado. Del lado del proveedor, primero se va a revisar si hay solicitudes. Si hay solicitudes, entonces se van a recibir las credenciales. Se vuelve a hacer la verificación de credenciales a través del RA. Si las aceptan, entonces el acceso es autorizado. Si no, el acceso es denegado. En caso de que no haya ninguna solicitud, esto va a esperar hasta que se encuentre una para hacer los pasos que mencionamos previamente. Bueno, en cuanto a comunicación, tenemos al broadcast y al multicast. Primero, bueno, podemos ver nuestro sistema grid. Nuestro sistema grid se puede modelar como un grafo donde cada nodo es un procesador o una computadora y cada arista es la red con la que se conecta. En este caso, pues es el internet. Y cada procesador o recurso se comunica enviando mensajes entre sí mediante esta red. Entonces, aquí tenemos un protocolo de broadcast. La diferencia entre broadcast y multicast es que broadcast envía un mensaje a todos los nodos de la red, mientras que multicast envía un mensaje a ciertos nodos o a un grupo de nodos en específico. Este protocolo de broadcast lo que hace es que se envían mensajes y se incluye un reconocimiento de quienes han enviado mensajes y quienes han recibido mensajes. Entonces, tenemos el procesador P transmitió un mensaje. El mensaje del procesador P es recibido sin corromperse por el procesador Q. Entonces, lo que hace Q es que en su mensaje va a enviar un reconocimiento de que recibió el mensaje de P sin corromperse. R recibe el mensaje de Q y es consciente de que los mensajes de P han sido reconocidos y no hay necesidad de que R los reconozca en el siguiente mensaje. R reconoce el mensaje de Q. Entonces, todo bien, pero si R no ha recibido ningún mensaje de P, como R ya recibió un mensaje de Q, ya recibió un mensaje de P, eso es lo que hace ver que R no recibió un mensaje de P. Entonces, ahí hubo un error en la comunicación o pasó algo. Entonces, lo que hace es que R alerta de esta pérdida. Entonces, R incluye un reconocimiento negativo para los mensajes que él envía de que R no ha recibido el mensaje de P. Exclusión mutua. Recordando un poco nuestras clases, la exclusión mutua trata sobre un grupo de procesadores que necesitan acceder a algún recurso compartido que no puede ser usado o modificado a la misma vez por más de un procesador. Cada procesador necesita ejecutar una sección de código llamada sección crítica y más de un procesador no puede estar en esta sección. Cada programa se divide de la siguiente manera. Entrada, el código que se ejecuta antes y prepara el procesador para entrar a la sección crítica, sección crítica, el código se ejecuta utilizando los recursos y puede modificarlos. Se necesita proteger siempre esta sección durante la ejecución y la salida, donde el código es ejecutado cuando se deja la sección crítica. Nosotros, para la exclusión mutua, decidimos seleccionar el algoritmo de la panadería escrito por Leslie Lamport. Este algoritmo hace una analogía con el proceso de comprar en una panadería. Tenemos un arreglo de procesadores. Cada procesador tiene un identificador único y cada uno adquirirá un turno, ticket, que es un arreglo diferente de cero y le permitirá entrar a la sección crítica. Cada vez que un procesador intente entrar a la sección crítica, pondrá seleccionando en verdadero y escogerá un número de ticket tomando el valor del ticket más alto más uno y cambiará seleccionando a falso. Después, se empezarán a recorrer los procesadores que ya estaban en la cola. Se tiene que esperar a que el procesador siguiente en la cola ya haya escogido su turno y indique que ha salido de la sección crítica cambiando su variable de ticket a cero. O saber que el valor de ticket es mayor al de ticket y, en este caso, se hace la comparación de tickets tomando en cuenta también los identificadores de cada procesador. Puede ocurrir que dos procesadores lean el mismo ticket máximo de la cola y obtengan el mismo número de ticket. En este caso, lo que desempata va a ser el número del procesador. Sincronización de reloj. Como vimos, una característica de los sistemas, bueno, dos, es de que están separados geográficamente y, por lo tanto, no comparten un reloj físico. Entonces, pues bueno, el hecho de que no haya un reloj global puede hacer de que, bueno, que no haya un reloj al cual todos los, que no haya un mismo reloj al cual todos los procesadores puedan checar la hora puede ocasionar problemas como que mensajes que se enviaron antes lleguen después que otros o que parezca que haya mensajes que llegaron del futuro o del pasado. Entonces, lo que se hace es que se tiene que sincronizar con una fuente externa. Bueno, aquí tenemos el algoritmo. Va a haber un arreglo. Bueno, suponiendo que todos nuestros procesadores están en un arreglo, ¿no? Y creamos un arreglo como nuestro reloj físico no lo puede modificar el procesador, crea una variable llamada, en este caso es un, llamada add, de ajuste, pero primero tenemos nuestro arreglo de diferencias. Entonces, en este arreglo se guardarán todas las diferencias obtenidas entre cada procesador. Entonces, lo que hace mi procesador es que envía la hora que él tiene, que la hora que marca su reloj que tiene integrado y lo que hace es que va a estar recibiendo los demás mensajes con la hora que los demás procesadores tienen. Entonces, ya, cuando recibe un mensaje en div j representa al procesador del cual llegó ese mensaje. Entonces, hace igual a t. t es la hora que tiene el reloj del procesador que envió el mensaje, más t menos u entre dos. Esto, lo que quiere representar es el retraso que hay entre el momento que manda un reloj el que manda un mensaje un procesador distinto en lo que nos llega. d es el tiempo máximo que puede tardar un un mensaje en llegar. Si un mensaje tarda más tiempo en llegar que d se da como mensaje perdido ya no se tomará en cuenta y el d menos u entre dos es el tiempo mínimo pues que puede tomar en llegar el mensaje y menos hc esa es la hora que marca nuestro reloj. Entonces, si ya recibimos todos los mensajes con las horas y ya calculamos todas las diferencias lo que hace es que se saca el promedio y esto se guarda en nuestra variable ajuste y ya podemos tener una noción de en qué hora es la correcta. Selección En un trabajo en equipo para resolver algún problema siempre va a existir un líder para poder coordinar y asignar las tareas a los demás participantes y lograr la resolución de éste. Los algoritmos de elección encargan de escoger al mejor líder de entre todos los candidatos. En este algoritmo cualquier nodo puede iniciar una elección de líder. primero tenemos dos variables participación y mensaje con valor de falso. Cuando un nodo empieza la elección del líder envía un mensaje de elección a sus nodos vecinos. Los nodos vecinos reciben este mensaje. Las variables participación y mensaje cambian su valor a verdadero y marcan al nodo emisor como su nodo padre y envía un mensaje de elección a sus vecinos a excepción del nodo padre. Este proceso es recursivo hasta acabar con todos los nodos. Si un nodo que tiene las variables participación y mensaje con un valor de verdadero recibe un mensaje de elección simplemente confirma la recepción del mensaje porque ya está en proceso de elección. Finalmente cada nodo hijo deberá enviar información acerca de sus características y recursos para que el nodo padre pueda compararlos y seleccionar al mejor nodo y enviarlo a su vez al padre de este. De esta manera el nodo que empezó la elección recibirá un grupo de los mejores candidatos los comparará y escogerá al mejor nodo para ser el líder. A través del broadcast que acabamos de ver se avisará a todos los nodos quién va a ser el nuevo líder. Consenso. Bueno, el problema del consenso trata de que todos los nodos que integran nuestro grid o los nodos que estén haciendo una tarea lleguen o obtengan el mismo resultado entre ellos. Bueno, este es un problema que habla sobre el consenso que es el problema de los generales bizantinos. El problema habla de que en una ciudad una ciudad está rodeada por un ejército bizantino. Ese ejército está dividido en tropas. Cada tropa es liderada por un comandante y los comandantes sólo pueden tomar dos decisiones o dar dos órdenes que es atacar o retirarse. Pero todos los generales deben dar la misma orden. El problema está en que puede que exista un traidores entre los comandantes que cuando reciban una orden de la orden contraria perjudicando a todo el ejército y al resultado obviamente. Y de aquí es donde de este problema es donde nacen las fallas bizantinas. La primera falla bizantina es cuando un nodo por alguna razón como que se haya quedado sin energía haya dejado de trabajar de realizar su tarea y se detuvo. El segundo es que lo mismo pero cuando al momento de enviar un resultado igual por una razón no pudo enviarla con éxito y pues se perdió. La tercera es que por el procesador no sé qué pasó resulte calculé una operación incorrecta pero sin querer hacerlo. Y al último es responder con un resultado incorrecto a propósito. Entonces bueno encontramos este algoritmo que se llama algoritmo de tolerancia práctica a fallas bizantinas PBFT por sus siglas en inglés. Bueno trata de primero el cliente debe enviar su petición al nodo líder este nodo líder manda la petición a los nodos de apoyo o de respaldo entonces todos los nodos incluyendo el líder realizan la tarea de servicio y envían sus resultados al cliente. El servicio es realizado exitosamente cuando el cliente recibe M más un respuestas de diferentes nodos con el mismo resultado donde M es igual al número máximo de nodos que puede fallar también podemos leer que en general el valor de este M no debe ser mayor a un tercio de todos los nodos que compongan a la mañana bueno aquí está una representación de cómo se lleva a cabo este algoritmo el cliente envía su solicitud al nodo líder y a los nodos de respaldo bueno esto se hace porque como podemos como bueno como vimos en el programa de los generales el nodo primario puede que no envíe la tarea correcta o por alguna razón deje de trabajar o envíe una tarea incorrecta a propósito entonces por eso es que el cliente envía su petición tanto al cliente al nodo líder como a los de respaldo el nodo líder vuelve a enviar la la petición del cliente a los nodos de respaldo y estos nodos primero comparan que su tarea será la misma con la que recibieron directamente del cliente entonces se empieza a trabajar se empiezan a calcular podemos ver que también se comunican o bueno se comparan los resultados entre los nodos de respaldo y los primarios y al final todos los nodos envían su resultado final al al cliente y como ya vimos una vez que el cliente recibe m más una respuestas con el mismo valor donde m es el número máximo de nodos que pueden fallar o equivocarse es cuando se da por hecho de que la tarea se resolvió exitosamente y como conclusión bueno nosotros le trajimos algoritmos no tan sencillos pero tampoco tan difíciles de entender porque pues por el tiempo pero bueno estos algoritmos sirven de base para tratar con los problemas que se describieron y también como conclusión pues sabemos que los problemas de hoy en día pues los problemas actuales pues cada vez requieren más más poder computacional para poder ser resueltos por ejemplo un ejemplo es el Big Data que cada vez que como sabemos cada vez se está generando más y más información más y más datos y pues bueno dónde vamos a meter todos los datos y bueno un problema es que los costos principalmente si requerimos una máquina cada vez más potente o un almacenamiento cada vez más grande pues eso obviamente va a requerir un costo más grande y entonces lo que pretende es poner a la disposición todos los recursos que pues a veces ni siquiera ocupamos pero tenemos ponerlos a disposición de quienes sí los ocupen para que se aproveche esa capacidad que no ocupamos y como podemos leer la meta es reunir la mayor cantidad de recursos computacionales porque entre más recursos haya pues va a ser más eficiente el grid